¿Sabías que las alas de un murciélago abiertas pueden llegar a rondar entre 1.5 y 1.7 metros de largo? Antes del siglo XIX, los zapatos no tenían distinción entre izquierdo y derecho. Los dos eran completamente iguales y a las personas no les importaba preocuparse cuál se pusieran en cuál pie. ¿Sabías que si constantemente estás apretando la mandíbula y rechinando los dientes, puedes afectar tanto tu mordedura que llega a deformar tus dientes o a afectarte la mandíbula? ¿Sabías que el basilisco de doble cresta, mejor conocido como el Jesucristo Lagarto, puede correr encima del agua? ¿Sabías que los bebés recién nacidos lloran mucho pero no pueden soltar lágrimas porque su conducto lagrimal tarda tiempo en abrirse una vez que nacen? China es el país en todo el mundo que tiene más fronteras, de hecho tiene 16. El estadio más grande del planeta tiene capacidad para 150 mil personas, pero muchos de nosotros no vamos a poder ir a verlo porque se encuentra en Corea del Norte. La Femme de Dodge fue el primer coche hecho para mujeres en la historia.